Yo salí a la universidad hace dos años y me tomé un periodo de vacaciones de seis meses para relajarme un poquito después del trabajo de la universidad. Y después de eso me moví a Alemania, a Frankfurt, a Procter & Gamble, que es una de las empresas líderes de consumo del mundo. Y estoy trabajando en el departamento de Oral Care para el norte de Europa, encargado de todas las logísticas y de toda la distribución para el norte de Europa de Oral Care. Lo que más me gusta de Procter es que desde el primer momento te dejan trabajar en proyectos internacionales. Procter tiene como visión el influir y mejorar la vida de las personas y tú te das cuenta desde que el primer momento tú pones un pequeño granito de arena para aportar en ese proyecto y deberá marcar la diferencia en lo que hace Procter. Y otra cosa que me gusta muchísimo de Procter es el ambiente que tenemos en la oficina. La gente del trabajo son más que compañeros, amigos, con los que te puedes ir a tomar algo después de trabajar y tenemos una muy buena relación. Y el ambiente de la oficina es muy bueno y es una de las cosas que más me gusta de Procter. Pues para el futuro, por ahora me quiero quedar en Procter. Yo siempre he dicho, yo voy a estar donde esté feliz y ahora en Procter estoy feliz, estoy aprendiendo, tengo retos que me apasionan, entonces por ahora quiero seguir en Procter. ¿Qué vendrá en el futuro? La verdad es que no lo sé, pero mientras sea feliz, por ahora seguiré allí. Al final de Innovandis lo que más me llevo es esa mentalidad o esa forma de actuar de cuando algo no te gusta, cuando ves algo que no está de verdad bien, quieres cambiarlo. Y no te conformas con lo que hay, eres más un inconformista que de verdad está buscando el cambiar y mejorar las cosas. No sé si a mejor o a peor, eso luego se verá, pero al final no te quedas con lo estándar. De verdad quieres ir un paso más allá. Y esa mentalidad, esas características que es algo que las personas no tienen muy a menudo y que las empresas valoran muchísimo. Amarillo fosforito. Té. Tarwebs, los muestros. Dani Rovira. No sé. Sin sobrilla. Las dos. Noche. No sé. Wyoming. Digital. Pokémon Now. Con corteza. Con grumos. Arriba.